ejercicio 1 de dependencia e independencia lineal entonces dice considere los siguientes vectores en R2 tenemos el vector B1 que es 3,4, B2, 2,1 y B3, 0,3 y nos preguntan son linealmente dependientes o linealmente independientes vaya vaya entonces como no nos vamos a poner a adivinar la respuesta pues vamos a aplicar la definición entonces sabemos que son linealmente dependientes si puedo ver al cero como combinación lineal de ellos y que los escalares o sea los lambdas no sean todos ceros entonces vamos a hacer las cuentas vamos a suponer que tenemos esta igualdad y a ver si los lambdas nos dan algún valor fijo si son todos ceros o si andan libres por la vida entonces si son todos ceros vamos a tener que la respuesta es que son linealmente independientes si alguno de ellos es no cero entonces van a ser linealmente dependientes y empezamos con las cuentas entonces estamos dando por hecha esta ecuación entonces sustituimos los valores de nuestros vectores que son los que ya conocemos o sea los que nos dan el ejemplo y bueno el que sean igual a cero implica el siguiente renglón el siguiente renglón que es lo que hice pues aplicar la definición de multiplicación por escalar entonces metí los lambdas en las coordenadas ¿sí? muy bien luego lo que sigue es aplicar la suma la suma yo sé que es coordenada entonces es en la primera coordenada es 3 lambda 1 2 lambda 2 y cero listo en la siguiente coordenada es 4 lambda 1 lambda 2 y 3 lambda 3 bueno igual a cero entonces que este vector se igual a este quiere decir que esta primera coordenada es igual a esta primera coordenada o sea igual a cero y escribo mi ecuación ahora la siguiente coordenada pues pasa lo mismo mi segunda coordenada pues también es igual a la siguiente coordenada que es un cero entonces escribo otra vez mi ecuación ¿sí? entonces aquí pasó algo bien locochón estaba yo con vectores y ahora de pronto tengo un sistema de ecuaciones cuando tengo un sistema de ecuaciones el impulso que siento es el de resolverlo y sí chicos es un impulso muy adecuado entonces vamos a seguirlo y bueno este como es un sistema de ecuaciones pues yo le voy a poner un nombre a cada ecuación la primera es corazón y la segunda es espiral ¿por qué? pues porque me hace muy feliz en la vida eso entonces de corazón o sea de mi primera ecuación lo que hago fue despejar lambda entonces este pasa restando y luego quedo dividido entre 3 muy bien ahora ya despejada lambda 1 pues la puedo sustituir en mi segunda ecuación o sea en espiral entonces en vez de poner lambda 1 pongo lo que vale ahora ¿sí? y sigo conservando la otra parte de mi ecuación ¿sí? lambda 2 más 3 lambda 3 igual a 0 ahora hago las cuentas entonces 4 por menos 2 menos 8 entre 3 listo y bueno los demás se quedan igual ahora de aquí a aquí de aquí a aquí como pasé pues tengo 5 perdón 8 tercios si les resto un entero o si les resto 3 tercios me quedan 5 tercios de lambda 2 y tenía 3 lambda 3 se quedan ahora ahora voy a despejar lambda 3 entonces esto que está restando lo voy a pasar sumando y eso 3 se está multiplicando pasa dividiendo muy traviesin este que no me gusta dividir entre fracciones pues lo que sigue es que no me asuste bueno no me gusta dividir fracciones entre entero pues le pongo uno abajo y listo ley del sándwich mágica 5 por 1 5 y 3 por 3 9 pari muy bien entonces tengo que lambda 3 es igual a 5 novenos de lambda 2 ok entonces ya resolví el problema entonces resolví un sistema de ecuaciones yo creo que sí pero ya podemos responder si son linealmente dependientes o linealmente independientes pues la respuesta es que sí pero hay que analizar por qué entonces según esto estos valores de lambda 3 y de lambda 1 cumplen la ecuación ¿cuál ecuación? acuérdense que empezamos con el 0 como combinación lineal de los vectores P1, V2 y D3 entonces según esto pues yo lo que tengo que hacer es darle cualquier valor a lambda 2 porque si se fijan a lambda 2 no lo fijamos en ningún momento entonces lambda 2 anda libre por la vida y lambda 3 depende de lambda 2 también lambda 1 no depende de lambda 2 entonces vamos a ver si es cierto vamos a sustituir los resultados que obtuvimos en nuestra ecuación ¿sí? entonces la ecuación es lambda 1 por B1 lambda 2 por B2 lambda 3 por B3 lambda 1 dijimos que vale menos 2 lambda 2 entre 3 entonces en vez de lambda 1 pongo menos 2 lambda 2 entre 3 lambda 2 anda libre lo dejo así y lambda 3 aquí está dijimos que vale 5 novenos de lambda 2 5 novenos de lambda 2 ahora aplico la multiplicación por escalar entonces este escalar lo meto en la en el vector entonces me queda esto multiplicó la lambda 2 por el vector me queda esto y multiplico este el valor de lambda 3 por el vector por el vector de 3 me queda esto muy bien entonces ahora lo que tengo que hacer es sumar ¿cómo sumo? coordenada coordenada entonces en la primer coordenada voy a tener menos 2 lambda 2 ahí está más 2 lambda 2 ahí está más 0 ahí está coma la siguiente coordenada entonces tengo menos 8 tercios de lambda 2 uy ahí está lambda 2 ahí está y 5 tercios de lambda 2 ahí está ahora hago la la suma entonces menos 2 más 2 0 más 0 0 y menos 8 tercios de lambda de lambda 2 más lambda 2 me quedan menos 5 tercios de lambda 2 más 5 tercios me queda 0 entonces lo que tenemos es que para cualquier valor para cualquier cualquier valor de lambda 2 si utilizo estas formulitas o sea si los valores de lambda 1 y lambda 2 los pongo en función de lambda 2 obtengo el vector 0 como combinación lineal ¿qué quiere decir eso? que mis vectores son linealmente dependientes ahora si ustedes dicen bueno es que yo quiero ver un ejemplo o sea dame los números que cumplen la ecuación ¿si? entonces bueno pues vamos a darle algún valor a lambda 2 porque dijimos que anda libre por la vida entonces la primera cosa que tenemos que hacer es darnos cuenta que si queremos un ejemplo en el que se cumple esta ecuación solo hay que darle valor a lambda 2 pero no puede ser el 0 ¿por qué? si lambda 2 es igual a 0 pues también lambda 1 y lambda 3 van a ser 0 entonces todas serían 0 y parecería que es linealmente independiente pero no chicos porque le podemos dar cualquier valor entonces cojamos uno que no sea 0 ¿qué tal? 9 ¡uh! sí, ¿por qué no? ¿verdad? entonces si lambda 2 vale 9 lambda 1 va a valer menos 2 lambda 2 entre 3 o sea menos 2 por 9 entre 3 y menos 2 por 9 18 entre 3 6 y menos ahí está el menos lambda 3 ¿cuánto valdría? 5 novenos de lambda 2 5 novenos multiplicados por 9 me da 5 vamos a sustituir a ver si es cierto si se sienten muy retadores a ver si es cierto muy bien entonces sustituimos a ver si es cierto hasta lo escribí soy de lo peor y vamos a sustituir los valores que obtuvimos lambda 1 ¿dónde está? dijimos que es menos 6 menos 6 lambda 2 dijimos que iba a ser 9 y lambda 3 aquí lo acabamos de calcular va a ser 5 y hacemos nuestras cuentas recuerden nada más estamos verificando ¿sí? entonces es menos 6 por 3 menos 18 menos 6 por 4 menos 24 siguiente vector 9 por 2 18 9 por 1 9 siguiente vector 5 por 0 0 5 por 3 15 ahí está ahora hacemos las cuentas y tenemos acuérdense la suma es coordenada coordenada menos 18 más 18 más 0 0 ¿sí? menos 18 más 18 0 más 0 0 siguiente coordenada menos 24 menos 24 más 9 más 9 más 15 más 15 entonces menos 24 más 9 me quedan menos 15 más 15 0 perfecto si se cumple entonces aquí tenemos un ejemplo súper específico de una combinación lineal en la que obtenemos al 0 ¿listo? entonces la conclusión fue que nuestros vectores son linealmente dependientes y lo remarcamos linealmente dependientes y no es solo porque haya una combinación lineal que de 0 sino porque hay muchísimas ¿ok? cualquier valor de lambda 2 diferente de 0 les va a dar una combinación linealmente espero hayan entendido disfrutado este ejercicio si tienen dudas por favor escríbanme pasenla bonito